Se requiere mucho de un centro oncológico aquí en la ciudad. ¿Qué avance lleva este proyecto? Exactamente, hace dos meses que estuvimos en una reunión entre el secretario de salud, el presidente municipal y su servidor, estuvimos en Victoria para tratar de verlo en la jurisdicción, que ya se liberó el recurso que el Estado lo tuvo que poner para terminar la jurisdicción. Y en ese tiempo se habló de que ya se habían bajado, eran 60 millones para la obra del hospital oncológico. Que estábamos a tres meses de poner a colocar la primera piedra, pero que ya estaba el recurso aquí en Tamaulipas. Eso fue la última noticia que tuvimos y eso es lo que se ha estado manejando ahorita. No han dicho que no se ha liberado, o sea, sí, a mí me dijeron que ya estaba el dinero en el Estado y estamos esperando, claro que un centro oncológico viene mucho a ayudarnos en el sentido de que la gente ya nos va a trasladar a otros estados. La gente, ese hospital oncológico que viene a atender a la gente del seguro popular, que viene a atender a la gente que no tiene ninguna seguridad social, o a la gente que tiene seguridad social porque se hacen convenios entre el seguro, hace como es con secretaría, o Issste como es con secretaría, para que se subroguen aquí y se tienen que viajar a otros estados. Entonces eso es formidable. El cáncer está a la puerta. El cáncer está en incremento porque son enfermedades crónico-generativas que al paso del tiempo, así como el promedio de vida de sus 75 hasta 80 años ahorita en el hombre, nos enfrentamos a la cronicidad de las enfermedades, a la aparición de enfermedades como diabetes, hipertensión, cardiopatías y cánceres. ¿Cánceres por qué? Los cánceres son multifactoriales en su origen. Entonces lo importante es que tenemos que tener aquí un centro oncológico para dar atención a la población que está aquí en Nuevo Laredo y los lugares cercanos a este. Doctora, entonces también se hablaba de que existía o por burocracia es un poco complicado que la gente reciba, por ejemplo, derechohabientes del Issste, del Seguro Social, que puedan recibir este servicio una vez que ya esté el centro oncológico. Mira, hay procedimientos porque, les pongo un ejemplo, los pacientes derechohabientes del Issste, todos los recursos del nivel federal son bajados hacia cada trabajador del Issste. Entonces tienen sus recursos para cáncer, para sus medicamentos y para todo. Entonces los recursos de seguro popular van bajados simplemente a la gente que no tiene seguridad social. Entonces cuando ahí queremos pasar un paciente de seguro popular al seguro social, pues me lo van a cobrar. Entonces yo tengo que pagarle a ese seguro social porque yo tengo ese recurso de ese paciente. Igual, paciente de seguro del Issste que quiera administrar acá en la Secretaría de Salud, pues esa parte que le corresponde del patrón, del gobierno y del mismo que aporta, pues son para poder hacer sus estudios acá en los diferentes hospitales de gobierno. Entonces, con el tiempo se va a ir haciendo una medicina universal. O sea, que ya todos los hospitales van a tener que entrar a un sistema, por lo que se está viendo por las necesidades. Seguro tiene unas fortalezas, el Issste tiene otras, la UBIDA tiene otras. Pero ya se han empezado a dar esos convenios. El Issste tiene convenios para no... Le sale más caro al Issste, en vez de a su paciente a México, a Monterrey, de alisarse, pagos, traslados, cansancios, viáticos, a que le pague aquí el costo mínimo de recuperación a la Secretaría de Salud por una hemodiálisis. Entonces, esos convenios van a entrar. Esos convenios cada vez se van a hacer más fáciles para quitar esos burocratismos, pero son cuestiones meramente monetarias, meramente de recursos que ya son destinados a sacar una de las dependencias. Doctor, entonces, en síntesis, ya hay presupuesto para el hospital oncológico. Lo que yo tengo entendido es que bajamos 60 millones de hace tres meses para colocar las primeras piedras del hospital oncológico, que va a estar anulado de la jurisdicción sanitaria. Lo que sí no iba este año a entrar, ni el que entra, era el hospital materno infantil, porque bueno, ya el gasto del oncológico y se tiene un hospital materno infantil que se ha estado metiéndole recursos y que bueno, para lo que eso está ahorita dando el servicio, pero que no se ha contemplado en este año ni en el que entra. A lo mejor a fin del trienio probablemente se pueda lograr hacer un cambio en ese hospital. Doctor, ¿a algunas personas se les hace difícil el creer que ya se vaya a iniciar con otra obra cuando ya tiene dos años de retraso el nuevo centro de salud? Así es, fíjate que inclusive hasta yo lo puedo pensar también, y dicen, bueno, van a empezar otra obra y no han terminado una. Pero afortunadamente son procesos que nos tocó un cambio, nos tocó un cambio de administración. Y en ese cambio de administración, bueno, pues sabes que los manejos del recurso se dan prioridades y en ese caso no se bajó en tiempo y forma, se acabó hasta lo que se tenía, unos 30%, pero ahora ya bajó, que afortunadamente es lo importante y que yo pienso que antes de que finales del año estaremos inaugurando y dando una atención o calidad como lo merita la población.